Acabo de pasar los 10 kilómetros, llevo un ritmo bastante bueno, de hecho estoy mejorando el tiempo de la última media, ahí delante de la libre de 1.40, o sea que por lo que veo voy bajando unos 7 minutos más o menos. Bueno, continúo, es que no puedo perder la respiración.